Oigan niños, vengan acá, ahora. No se muevan de aquí y no comiencen a pelear, ¿me escucharon? Baja y limpia, ¿eh? ¿Qué pasa, cariño? ¿Le pusiste queso extra al taco? ¿Qué pasa, cariño? ¿Disculpa? No, discúlpame. No tiene etiqueta. Verificar precio de Baja y Limpia en la caja 5. Repito, de Baja y Limpia en la caja 5. Es Baja y Limpia. Tenemos un cliente con hongos en las trompas de falopio. Está horneando pan y parece que ya se le agrió. Y dense prisa.